Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, les voy a platicar que hay buenas noticias para Veracruz. Y es que en su más reciente encuesta sobre percepción de la inseguridad, el Inegi dio a conocer que en dos de las tres ciudades veracruzanas medidas se redujo esta medición. De acuerdo con los datos oficiales, se trata de Jalapa y de Coatzacoalcos, en tanto que el puerto de Veracruz sí tuvo un ligero incremento. Sin embargo, esto no es para echar a volar las campanas, pues el Inegi revela que todavía Coatzacoalcos se encuentra muy por arriba de la media nacional, que es de 64%, y Coatzacoalcos ronda en el 80%. Lo que es el puerto de Veracruz está todavía en niveles aceptables, pero bien valdría la pena tener muy vigilados estos niveles a fin de que no se le disparen. Y en el caso de Jalapa, pues sin duda alguna es el que mayor reducción ha logrado. De esto y más les voy a platicar este miércoles en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.